¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jueves, casi arrancamos ya el fin de semana y por supuesto les tenemos preparada la información más oportuna acerca de las condiciones del clima. Y es que tenemos a varios sistemas afectando a nuestro país, generando condiciones de inestabilidad. Primero que nada, al frente frío número treinta y cinco de esta temporada, que está afectando a los estados del noreste, el oriente, y el sureste de nuestro país, generando descenso en las temperaturas y también presencia de lluvias de moderada fuerte intensidad y evento norte importante que está alcanzando incluso ochenta kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y también para el Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, la masa de aire frío que acompaña este sistema va a continuar generando potencial de heladas en las zonas altas del norte y del centro de nuestro país y en nuestra región del noroeste mexicano lo que tenemos es el frente frío número treinta y seis que está interactuando con la séptima tormenta invernal y todo esto está generando por supuesto descenso en los valores de temperatura, vientos de moderada fuerte intensidad, incluso potencial de lluvias y también caída de nieve, pero esto únicamente en las cimas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila y también en el estado de Durango. En La Paz una condición de cielo totalmente despejada, Durango seis grados, Guadalajara, Jalisco, bastante nubosidad que también se está presentando en la Ciudad de México. Acapulco veinticuatro grados, dieciséis para Oaxaca y entre Tuxtla y Mérida condiciones de cielo muy estables de totalmente despejadas a mayormente soleadas. En este momento en Sinaloa podemos apreciar cómo las temperaturas se mantienen desde los diez hasta alcanzar los quince grados en algunos sectores y además el pronóstico nos indica que los próximos cinco días en Mazatlán las condiciones de cielo se van a estar mostrando muy contrastantes de mayormente despejadas a totalmente nubladas y mañana vamos a amanecer con apenas quince grados. Para Culiacán ese mismo pronóstico el próximo día domingo podemos apreciar cómo vuelve a bajar bastante la temperatura, vamos a amanecer con apenas quince grados y para la tarde la máxima va a estar alcanzando veintidós grados centígrados y aunado a esto se va a estar presentando una condición de cielo bastante nublada con presencia de lluvias por lo que la sensación térmica va a bajar para que organicen bien sus actividades de este fin de semana. Mañana en Guamuchin un sol en todo su esplendor una mínima de nueve máxima que va a estar alcanzando los veintiocho grados centígrados mientras que en Guasave en los próximos cinco días las condiciones de cielo van a cambiar de mayormente despejadas a mayormente nubladas y vamos a amanecer con temperaturas que se van a estar manteniendo de ceros nueve hasta alcanzar los quince grados. Para el sector de los mochis el día de mañana viernes nublados parciales con temperaturas que van a oscilar de ceros nueve hasta alcanzar los veintisiete grados centígrados. La fase lunar continúa como luna nueva, salida de la luna nueve horas con ocho minutos, puesta veinte horas treinta y siete minutos. La salida del sol se registró a las siete de la mañana con ocho minutos y la puesta se prevé a las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos. Hasta aquí con mi reporte me despido y los invito a que no se pierdan la cápsula del mediodía. Música Música